¡Toma! ¡Toma tu cervecita! ¡Avisa tu copa y brindemos! ¡Para los éxitos originales! ¡Aleluya! ¡Christian Berrosby! ¡El nuevo ídolo! ¡El ídolo de las cinceañeras! ¡Y ahora! ¡Como Agar! ¡Producciones! ¡Escucha! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi vida, tú eres mi sueño, si no es contigo, con nadie será. Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar, tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor. ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me habrás hecho tú para quererte? ¿Qué me habrás hecho mujer para amarte de esa manera? Tus ojos, tus miradas, tus lábicos, tus sonrisas, tus besos. ¡Todo me gusta de ti! ¡Todo me gusta de ti! ¡Me tienes hechizado, embrujado! ¡Tú me enseñaste a lo que es el amor! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar, tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor. ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Por donde vayas iré, como un corderito, a tu ladito estaré, bien acurrujado. Por donde vayas iré, como un corderito, a tu ladito estaré, bien acurrujado. Y para todos mis hermanos, colegas comunicadores sociales, siempre con radio e incombrable. ¡Cierto! ¡Claverina Romero! ¡Aquiles Mori! ¡En Huacar! ¡Pachuracara! ¡Eso bandecito! ¡Cóndones, cóndones, cóndones, cóndones! ¡Muevanse, vuelvanse, vuelvanse! Y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas arriba, y las chelas, las botellas, brindamos, jugando y el solterito.